¡Vai! 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 ¡Assismo me estican! Patendo com a bunda, na bunda, na bunda, na bunda da sua amiga Patento, 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 patento com a bunda da bunda, na bunda da sua amiga Bona, 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 Bona de esa amiga Bona, 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 Bona de esa amiga Potti, poti, poti, potitaca, pica Aqui nesse baile é só capa de revista 4 DJ Mimo te haちゃ una delicia Potti, taca, taca, taca Potti, poti, potitaca, potitaca, pica Potitaca, taca, 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 pica Bati 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 Car ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!